Buenas tardes compañeros, efectivamente el candidato presidencial del partido Cambio Democrático Romulo Rux llegó desde temprano a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para sostener un encuentro. Allí se le presentó entonces un informe sobre la Agenda País 2019-2024. Es un informe que recoge más bien las propuestas de interés nacional que está haciendo el gremio empresarial a todos los candidatos presidenciales con la finalidad que sean adoptadas una vez el candidato que gane las elecciones generales de mayo del 2019 pueda entonces incorporarlas a su plan de trabajo y también entonces ya llevarlas a la realidad. Hay que mencionar que son cuatro ejes temáticos o cuatro pilares fundamentales en la que está compuesta esta Agenda País 2019-2024 de la Cámara de Comercio. Entre ellos los temas a destacar son educación de calidad, seguridad social y salud, institucionalidad democrática y el crecimiento económico. Vamos a escuchar parte de las apreciaciones que diera a conocer el candidato presidencial del partido Cambio Democrático en cuanto a este informe que ha sido presentado entonces por el sector empresarial. Estuve participando en los foros de la Cámara de Comercio y ahora estamos recibiendo formalmente las recomendaciones de Agenda País de la Cámara de Comercio. Durante los foros te puedo decir que creo que fue muy productiva la presentación que hicieron y hay mucho en esa Agenda País, hay mucho que nosotros podemos como candidato incorporar a nuestro plan de gobierno para echar el país adelante en temas como la economía, salud, educación y por supuesto la institucionalidad del Estado. Ha dicho la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá que ellos van a estar muy pendientes observando entonces que el candidato ya o más bien el presidente de la República para el próximo quinquenio pueda entonces llevar a cabo estas propuestas para el bienestar y también el desarrollo de nuestro país. Hay que mencionar también que el señor Rómulo se suma entonces al candidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo, también el señor José Isabel Blandón y Saúl Méndez, quienes ya han recogido y escuchado de parte del sector empresarial esta Agenda País 2019-2024, solamente faltaría entonces el candidato presidencial José Domingo Arias y los tres candidatos por la vía independiente en recibir también un balance en lo que consiste esta Agenda País. Hay que recordar también que la Cámara de Comercio ha indicado que son todos estos temas muy importantes, sin embargo destacan que un tema que debe ser prioridad para el próximo gobierno es el tema de la Caja del Seguro Social y también la educación. Ninguno más importante que el otro, como hemos manifestado anteriormente, el Seguro Social por ejemplo es un ente que no puede seguir esperando, tenemos que hacer reformas íntegras y totales a la Caja del Seguro Social, ya la Cámara de Comercio ha puesto propuestas sobre la mesa, sobre la separación de la Caja del Seguro Social en dos, un ente financiero y un ente de salud, la educación de este país, nosotros tampoco podemos seguir esperando, ahora tenemos el COPEME el cual va a funcionar y está saliendo dentro de las propuestas de la Cámara de seguir apoyándolo. El crecimiento económico pues obviamente es de suma importancia, estamos en una desaceleración económica en este momento y el país tiene potencial de seguir creciendo por arriba de 5 o 6% y obviamente el tema de institucionalidad democrática lo estamos viviendo ahora mismo, la falta de justicia que tenemos en este país, la imagen que tiene la justicia en nuestro país nos está afectando muchísimo. Así es y es que el sector empresarial tiene previsto concluir el 5 de enero con la presentación de esta agenda a todos los candidatos de los partidos políticos y también entonces a aquellos candidatos que irían por la libre postulación. Ese día, el 5 de enero, se tiene previsto realizar una conferencia de prensa donde estén presentes los ocho candidatos a la presidencia de la República con el fin entonces de ya darle un informe final, comprometerlos entonces para que adopten estos ejes temáticos que como hemos mencionado son cuatro, educación, seguridad social y salud, al igual que institucionalidad democrática y el crecimiento económico. Por supuesto, Noticiero Estelar le estaremos ampliando en detalle esta información y otros temas que fueron abordados por el candidato presidencial del Partido Cambio Democrático y también el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Es el informe, compañero. Regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!